Pintones, aquí nos encontramos en Coom, aquí en Los Mochis, presenciando aquí un juego de pioneros. Y aquí mismo puedes encontrar unas ricas hamburguesas Mr. Gallito. ¿Cómo la ves, Tocayo? Opa, aquí volvimos con el compa Alberto. Con el compa Alberto. ¿Cómo andan? Aquí ya metió producción el viejo, ya tiene el machín aquí, todo bien establecido. Nos vamos a preparar una Kirby, ¿no se llama? Un Kirby Bowl. Vamos a preparar un Kirby Bowl. Ahí está arriba, mira. Parecidón a lo de la vez pasada, pero este se ve todavía más monchoso. Sí, yo digo que está muy ad hoc aquí, ¿no? Al estadio, Tocayo. Sí, porque puedes tener el bowl ahí sentadito a gusto, viendo a los pioneros ganar o perder. Ya sea la suerte que te toque venir a ver. Y pues vamos a pasar a la cocina, compa Alberto, para empezar la producción. Tocayo, pues ya estamos aquí en la cocina, aquí Mr. Gallito. El compa Alberto que ya no va a preparar el Kirby Bowl. Ahí va. Esta es una camita pues de papas a la francesa. ¿Qué más lo que lleva? Primero, te vamos a echar ranch. ¿Te gusta el ranch? Claro que sí, échale tú, échale de todo. Tú prepara. Sí, tú échale de todo. Ahí va, papas. Y a la mitad. A la mitad le vamos a echar cheddar. Salgo bien. ¿Tienes hambre, César? Aquí le decimos cheese wheeze. El cheese wheeze. El cheese wheeze. Luego otra de papas. Y ahora este que es el queso americano. Para que estén bien mojaditas, pues, ¿eh? Y todo. La verdad es que trae un montón de hambre yo y se me dan bien ricos. Ah, ok. Y ya con lo caliente de la cebolla y el tocino se derrita el queso, pues. ¿Qué precio tiene este aquí, mi amigo? Este cuesta 90 pesos fuera. Aquí cuesta como 150. Ah, ok. Sí cambia, pues. Para que sepan, pues, la sucursal, la primera que tienen es por Leyva. Por Leyva. La nueva sucursal va a estar en Plaza Lamedo. Ah, ok. Ahí va a haber comedor para que la gente vaya a comer. Va a haber para que se eche una cheve. Vamos a andar. Para jugar. Ahí vamos a andar, ¿eh? Y luego. ¿Qué más? Ahí va. Mira nomás. Chipotle, ¿verdad? Chipotle. ¿Los agresos ustedes los preparan? Sí, todo. Todo. ¿Y esto aquí ya terminamos aquí? Ahí fue. ¿Quieres ponerlo una vez? De una vez. A ver. Y está bien caliente la papa, ¿tú, Cayo? Sí. Muy caliente. Muy crujiente. ¿Cómo se está? ¿Está crujiente la papa? Se nota que todos lo hacen aquí, la neta. Tiene un saborcito diferente. Todos los agresos tienen un saborcito acá. No es Mr. Gallito. Oye. ¿Cómo se podría explicar hasta que lo compren? Oye, pues, si vienen aquí al estadio, aquí al CUM, a ver los peoneros, no se olviden de venir y probar a Mr. Gallito aquí. Hamburguesas de tender, el Kirby Bowl y aparte, ¿qué tienes aquí? Papas a la francesa, pero afuera tenders, ya saben, hamburguesas de varios tipos y, pues, varias cosas para que piden. Para que se dejen venir aquí y a la sucursal allá. Y próxima sucursal en Plaza Alameda con comedor y todo. Bye.